El Tribunal Cuarto de Paz llevó a cabo una audiencia especial relacionada a las cuentas bancarias congeladas del expresidente Antonio Saca. En este nuevo juicio se decidió liberar 11 cuentas de 6 sociedades del exmandatario para que sean controladas por la Fiscalía y el Tribunal con el objeto de pagar salarios de empleados así como a proveedores e impuestos. Nuestro colega Henry Arana nos da más información. La finalidad es pagar los salarios caídos de los empleados y saldar los proveedores de las empresas del expresidente Saca, acusado por actos de corrupción. 6 cuentas corrientes que pertenecen cada una a cada una de las sociedades, se pudiera permitir el manejo de las mismas para poder atender el pago de salarios, gastos previsionales. El Tribunal Cuarto de Paz llevó a cabo este nuevo juicio, cuyo objetivo fue habilitar 11 cuentas congeladas de 6 sociedades del exmandatario y así no perjudicar a terceros en el marco del proceso que se persigue. Todos estos documentos que nosotros le hemos solicitado a las empresas nos va a permitir mantener un control de lo que ingresa y de lo que sale y que no se vayan a estar utilizando para efectos de vaciar lo que sale inmovilizado. Las sociedades son el grupo Samix, Corporación Promotora de Comunicaciones, 94.1. En este caso, la jueza puso 10 restricciones para el traslado de los gastos, emisión de cheques y elaboración de balances, entre otros, que serán auditadas por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. Miren, es una serie, hay que presentar cada 15 días los informes de ingresos y egresos, hay que presentar los balances de comprobación, hay que presentar, hay que ir a firmar una declaración a la Fiscalía. Son 10 numerales que quedaron establecidos en el acta. Este abogado defensor también aprovechó para negar que existan cuentas en el exterior y mucho menos que la esposa del exgobernante movilizó una de estas en Dubái. Doña Laligia se lo dirá en su momento y cuando ustedes puedan ver al señor Saka, él les podrá decir de su viva voz que no hay cuentas en ese lugar y que mucho menos se ha movido. El fiscal de este nuevo caso aseguró que el proceso continuará ventilándose en el Tribunal Cuarto de Instrucción. Ahí se presentarán las evidencias de dichas cuentas existentes en el extranjero. Para Teleprensa Canal 33, Henry Arana.